¿Sigues pensando en lo mismo? ¿Al menos te esperaste a que termináramos de hacer el amor? No te pongas mal. Me tiene muy intrigada todo esto y preocupada. No vaya a ser que termine saliendo a la luz lo mío y Demetrio y me muero. Lo que tienes que investigar es cómo murió Demetrio. Él era demasiado joven para una muerte natural. Con eso podemos ir armando el rompecabezas. Por eso me gustas. Porque eres listo. Y sabes que lo que más te conviene en la vida es seguir ayudándome. Siempre. ¿Verdad? Ajá. Ajá.